Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Van For Three. Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Van For Three, tu canal de NBA en español. Vámonos con un nuevo vídeo. Ojo, cuidado, la jornada a la que tenemos hoy liada porque ha habido peleas y lesiones. Tenemos de todo. Dentro intro. Más defensa, double-team. ¡Douglas! ¡Oh, my goodness! ¡Douglas! 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 Durant, downtown hit. Russo, back to Durant. ¡Douglas! 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 en NBA. Antes de empezar os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. ¿Y cómo lo podéis hacer? Fácil, sencillo, para eso está puesta ahí la canastita en este set, para que metas un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like, que me viene muy bien para seguir creciendo. Ya sabéis que podéis encontrarme en Instagram, arrobaadridafiebre y en Twitter, arrobaBan43. También andamos por TikTok en AdriBan43NBA y por supuesto un saludito ya rápidamente para los miembros del canal que apoyáis un montón. Dicho esto, yo lo dejo aquí en Instagram y en Twitter y vamos rápido, así que comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Oye, os tengo que hacer una pregunta, ya sabéis que en estos vídeos todos los días pues yo os traigo siempre datos, vídeos, cositas, estadísticas, os traigo ciertas cosas interesantes de cada día y luego siempre nos vamos al boxscore de toda la jornada y los resultados con mejores jugadores de cada partido. Pero a lo mejor lo queréis al revés, queréis el boxscore primero de todos los partidos con los resultados y los mejores jugadores de cada equipo y luego queréis los datos, las curiosidades, lo que ha pasado o más cosas, ¿no? No lo sé, ponérmelo abajo en comentarios, de momento hoy sigo como lo estoy haciendo hasta ahora. Vámonos directamente con los datitos, empezamos con LeBron James, directamente empezamos con LeBron James. Oye, ¿cómo está tu nivel de paciencia, LeBron? ¿Te está molestando este aspecto de esta situación, la de los Lakers? Bueno, pues dice LeBron, están haciendo lo que creen que es mejor para la franquicia. Esta es una entrevista a Sam Amic, ¿eh? Vale, ¿cómo te sientes sobre eso? Y dice LeBron, estoy haciendo lo mejor para mis muchachos en el vestuario, eso es todo lo que puedo preocuparme, los dejaré a todos. Una breve pausa mientras se aleja, ¿eh? LeBron, explica aquí el periodista, y un último e inconfundible comentario que fue gritado a casi 20 pies de distancia. LeBron dice, todos saben lo que debería estar pasando, no necesito hablar, ¿vale? Aquí todo el mundo dijo, hombre, evidentemente un traspaso, yo no hablo ya de la franquicia, ellos hacen lo mejor, yo me dedico a jugar, estamos ganando, pero aquí todo el mundo sabe lo que tendría que estar ocurriendo en Los Ángeles Lakers, un traspaso que me ayude a luchar por un nuevo campeonato en la NBA. Ojo, porque después de publicar esta entrevista, el periodista, el señor Sam Amic, bueno, pues Sam Amic, aquí está, su tuit, LeBron James en The Athletic, ¿vale? Diciendo que, oye, todos sabéis lo que tendría que estar pasando, ta, 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 esta era, ¿no? Bueno, pues contesta LeBron James y le dice, hola Sam, en realidad mi paciencia no está disminuyendo, haces que parezca que estoy frustrado cuando en realidad no lo estoy. Te lo dije una y otra vez, amigo, mi trabajo se centra en los chicos del vestuario, mi trabajo no es el roster, no es estar en la posición de pelinca, no es estar en la posición de fichar o de traspasar. Esa es la realidad de esa conversación. Y dije lo que dije con él y sigue en el siguiente tuit LeBron James, que vamos a él, con él máximo respeto y tranquilidad porque ese es el estado de ánimo en el que estoy ahora mismo. De nada, racha ganadora de cinco juegos, de cinco partidos. Esto es un zasca tremendo de LeBron James al periodista Sam Amic, pero no deja de estar ahí esa información. Al final lo dijo. ¿Que no lo dijo frustrado? No, no lo dijo frustrado, pero lo dijo, ¿eh? Dijo, oye, ya sabéis todo lo que tendría que estar ocurriendo ahora mismo, ¿no? Vamos a ver si se mueven o no se mueven los Lakers. De momento sí que es cierto que están en una racha de cinco victorias consecutivas. Vámonos con el lío, la primera pelea. Jordan Clarkson, la línea parda, ¿eh? Porque vamos aquí a la jugada. Memphis Dirlies contra Utah Jazz. Estamos viendo cómo penetra Desmond Bain y le suelta un sopapo ahí, tremendo. Madre mía, vaya, 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 manotazo le mete Jordan Clarkson. Tremendo, pero lo peor viene después. Y es cuando Desmond Bain se gira, pero sobre todo JJJ, Triple J, Jaren Jackson Jr. Dice, oye, ¿tú de qué vas, Jordan Clarkson? Fijaros en Clarkson, ¿eh? Fijaros en Clarkson. Ahí está. La pose. ¡Ja! Cobra Kai, niño, tú. Está, vamos, está ahí para, bueno, está ahí para enfrentarse a Mayweather. O sea, lo de Clarkson ya no tiene sentido, ¿eh? Ahí, ahí. Y todavía le dice, venga, venga, vamos, vamos, ¿eh? Vámonos al ring, ¿eh? Vámonos al ring, ¿eh? Espectacular, tremendo, deplorable, yo no sé ya qué decir, de Jordan Clarkson, que primero le mete, le mete un buen sopapo, le mete una buena ahí a mano, con la mano abierta, ¿eh? A Desmond Bain en la cara, en la cabeza, y luego, pues, evidentemente, al pedir explicaciones, Jaren Jackson Jr., pues, se pone en posición, lo estáis viendo ahí, se pone en posición. ¿Qué pensáis de todo esto? Abajo en comentarios, tenemos más cositas, ¿eh? Eso es, Clarkson haciendo amigos, es que no es la primera vez. La posición en 2017, ¿qué tal? ¿Os gusta la técnica? Sí, está bien, más arriba, los puños, sí, ¿no? Contra Dragic. La posición en 2022, ¿eh? Cuidado contra los Warriors, ¿eh? También arriba, ¿eh? A tope los puños, sí, y la posición en 2023, abajo, ¿eh? Abajo, ya el tío dice aquí a cara descubierta, a mí ya me da igual, ¿no? A los puños abajo, madre mía. ¿Cómo están las cabezas, Jordan Clarkson? Y eso que coincide este acontecimiento con que hace un día, ayer mismo, y os lo contaba en el vídeo de ayer, Jordan Clarkson, Miles Turner y el señor Fred Van Vliet, los tres, han rechazado opciones de extensión de contrato en sus propios contratos y tienen una opción de jugador de cara a la próxima temporada que van a denegar, vamos, seguro, porque si no han aceptado la extensión de contrato es que van a salir a la agencia libre. A ver, Clarkson, ¿quién te va a querer con esa cabecita loca? Eres muy bueno y estás haciendo una campaña tremenda, pero ¿quién te va a querer con esta cabecita loca en la próxima agencia libre? Pues eso, pues hay que pensar un poquito las cosas, amigo Jordan. Vámonos con el siguiente, pues que es que tenemos otra pelea, tenemos otra pelea. Atiendan. No deja de entrever, básicamente, la situación en Toronto Raptors. No sabemos si va a haber o no va a haber, lo vamos a ir viendo, ya sabéis que vais a estar informados aquí, pero tiene pinta que Toronto Raptors quizás mueva, o sí, mueva la vis, pero mueva piezas, sobre todo quizás la de Van Vliet, ya que se va a ir, o la de Gary Trent Jr., que también tiene pinta que va a denegar su opción de jugador y tiene pinta que va a salir a la agencia libre a pedir millones. Bueno, pues seguramente uno de estos dos o incluso los dos salgan traspasados, porque es que al final el récord del equipo es negativo y están mal. Por lo tanto, seguramente rompan por ahí y salgan traspasados antes del día 9 de febrero. Estamos al día 9 de enero. Queda exactamente un mes. Cuenta atrás. Ultimatum tremendo para todos estos equipos que quieren hacer traspasos en la NBA. Toronto Raptors, situación incómoda. Abajo en comentarios todo lo que quieras. Os he dicho que había peleas, hay dos ahí. Menos mal que no han llegado a las manos ninguna de las dos, salvo la tremenda colleja de Clarsson a Desmond Bain. Pero nos tenemos que ir con las cosas del baloncesto. Vámonos con ese 18-2 victoria de Brooklyn Nets anoche sin Kevin Durant, que ahora vamos con las lesiones. Sin Kevin Durant desde el tercer cuarto. Los Nets ganan y además es que se convierten en, han hecho historia, es histórico, la mejor marca en un lapso de 20 partidos en la historia de Brooklyn Nets. También New Jersey Nets. 18 victorias y dos derrotas. Están tremendos los Brooklyn Nets que ganan en un partidazo a Miami Heat sin Kevin Durant desde el tercer cuarto. Y estaba yo viendo ahí el partido y dije me cago en la leche, me cago en la leche que se le ha caído encima a Jimmy Butler. Incluso le da la zapatilla. Ahora aquí le estamos viendo a Jimmy Butler cómo le da la zapatilla. Esta es la foto. Kevin Durant en el suelo. Kevin Durant, ojo, cuidado, lesión de rodilla. Se fue y no volvió al partido. Vamos a ver, vamos a ver cuáles son las últimas novedades de esta lesión. Pero fijaros ahí cómo le cae, le cae. Y estas son las típicas de que te cae en la rodilla, se va y la hemos liado. Cuidado que el año pasado también tuvo una lesión igual o parecida. Se quedó fuera hacia final de temporada unos cuantos partidos y luego en playoffs ya sabemos lo que pasó contra Boston Celtic. Pero ahí es donde le cae encima. Sí que es cierto que no cae en toda la rodilla. Quizás a lo mejor es una lesión en la tibia, en el tobillo más incluso que la rodilla. Aunque se duele y se toca la rodilla por el lado interno, la rodilla derecha. Así que vamos a ver cuál es la gravedad de esta lesión de Kevin Durant. De momento nos dice Nate Friedel para The Athletic en Brooklyn. Nos dice, bueno, Baum, el entrenador de Brooklyn Ness, dijo que es probable que Durant le hagan una resonancia magnética el lunes. Así que hoy mismo habrá pruebas y tendremos algo de noticias. Así que si queréis, ya sabéis, ¿dónde podéis estar informados? Abajo. Instagram, arroba adriolafiebre y sobre todo en Twitter, arroba pan4three para la última hora de la lesión de Kevin Durant. Pero es que en este mismo partido, en la última jugada precisamente del partido, tenemos la lesión él solo, que estas son las peores, ¿eh? Rodilla, derecha, Tyler, mi villano favorito, Tyler Hero. Ojo, ¿eh? Él solo se lleva la mano a la rodilla en la última jugada del partido donde tenía noción de ganar Miami Heat. Sí anotaba. Bueno, pues al final falló Jimmy Butler la canasta, pero a la hora de recibir él solo, ahí lo estáis viendo, se le va la rodilla y estas son, repito, estas son las peores, casi, casi peores que las, que la, esta es casi peor yo creo que la de Kevin Durant, ¿eh? Suele ocurrir, yo estoy hablando aquí, sin ser médico y sin tener ningún tipo de información al respecto de ninguna de las dos lesiones, solo las imágenes, pero dando mi opinión y la experiencia que tengo al respecto en la NBA y en el mundo del baloncesto y yo como jugador y como entrenador, etcétera, las que estás solo son las peores. Es que se te ha ido la rodilla a ti solo y suelen ser duras y suelen ser largas y suelen ser serias. Vamos a ver si no es nada esta lesión de Tyler Hero. Rodilla, los dos en el mismo partido, Kevin Durant, Tyler Hero, los dos en la rodilla. Esta también es la imagen de Tyler Hero. Vaya, vaya tela, ¿eh? Cómo estamos. Qué mala suerte, rezamos por ellos. Y bueno, ya sabéis que me gustan traer datos random, me ha gustado y ojo, con los máximos anotadores menores de 23 años esta temporada. ¿Quiénes creéis que son menores de 23 años esta temporada? ¿Máximos anotadores? Pues ahí están los dos, evidentemente. Tendrían que estar Anthony Edwards, 949 puntos. Jalen Green, 841 puntos. Los dos mejores anotadores de su generación, sin lugar a dudas. Y luego, pues, Franz Wagner, 782 para Orlando. Paolo Banquero, 707 también. Y Benedict Mazurin, tremendo rookie, ¿eh? 701 con Indiana Pises. Además, desde el banquillo. Cuidaos esto, hombre, que entre Westbrook y él yo creo que van a estar ahí, ahí, ¿eh? Vámonos con la jornada. Lo que os he dicho antes. No sé si preferís esto al principio y luego del resto o al revés. Me lo decís. 123 a 111. James Harden, 20 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias, triple, doble para él. Killian Hayes se fue hasta los 26 puntos. Qué pena lo de Cunningham, pero sí que es cierto que han sacado ahí a Killian Hayes esta temporada. Y oye, no hay mal, entre comillas, que por bien no venga. Victoria para Filadelfia. Vámonos con ese 105-117. Hay problemas en el descanso para Toronto, ya lo visteis, pero hay victoria final para ellos. Pascal Siakam, 27 puntos, con 4 rebotes y 6 asistencias. Demian Lillard, 34 puntos, con 4 rebotes y 8 asistencias. Aún así, fijaros en el récord de los Raptors. 17 victorias y 23 derrotas. Vamos a ver si hacen algo o no hacen algo. Qué situación la de Toronto. 111 a 116 para Indiana Pesers. Monumental. Miles Turner, no solo por sus 29 puntos y no hay rebotes, sino por un tapón final brutal que les da la victoria a Indiana. Mason Plumlee, 18 puntos y 13 rebotes. 102 a 101 en la victoria final de Brooklyn Nets. Kyrie Irving, 29 puntos y 6 asistencias. Canasta ganadora de Royce O'Neal en rebote ofensivo tras un triple fallado de Kyrie Irving. Tremendo lo de Royce O'Neal en los finales de partido. Ya lleva dos canastas ganadoras así esta temporada. Jimmy Baller, el mejor de Miami, con 26 puntos y 8 rebotes. Muy, pero que muy mal partido de Bam Adebayo anoche, pero se le perdona porque llevaba como 10 o 15 seguidos maravillosos. 118 a 123 victoria para Memphis en ese encontronazo que hemos tenido. Se marchó por flagrante 2. Se marchó Jordan Clarkson a los vestuarios. No jugó más y al final lo notó Utah Jazz. Kelly O'Lenic, 19 puntos con 8 rebotes. Desmond Payne, 24 puntos con 9 asistencias. Fijaros también en el récord cómo va bajando el de Utah Jazz. Una nueva derrota consecutiva. 20 victorias y 23 derrotas ya. Ahora mismo los Lakers ya estarían por delante, sobre todo si ganan esta noche. 104 a 96. Minnesota Timberwolves gana Houston Rockets. DiAngelo Russell, agente libre el próximo verano. Vamos a ver qué pasa con su futuro. 22 puntos con 6 asistencias. Kevin Porter Jr., el mejor de los Rockets, con 25 puntazos. 109 a 120. Victoria de Oklahoma City Thunder. Quien pensara que Oklahoma no iba a tener una temporada decente. Está en negativo, pero es que escúchame. O sea, es que son Seligius Alexander, Giddy y poco más. Pues ganaron a los Dallas Mavericks. Christian Wood se fue hasta los 27 puntos y 17 rebotes. Gran partido de Christian Wood. Pero lo que os digo siempre, todos los días que he jugado a Oklahoma y estamos aquí con el boxscore, os lo digo siempre. Seligius Alexander siempre está en 30 puntos. Pues ahí está. 33 puntos con 5 rebotes y 5 asistencias. Locura lo de Seligius Alexander. 112 a 98. Otra derrota más de Phoenix Suns. Y entran ya. Claro, sin Devin Booker, se están desplomando, pero desplomando. Entran ya en el negativo. 20 victorias y 21 derrotas. Garland, el mejor de los Caps, con 22 puntos y 7 asistencias. De Andre Eaton, 14 puntos, 11 rebotes. ¿Hasta cuándo van a bajar Phoenix Suns? Derrota tras derrota. 112 a 108. Victoria para Atlanta Hawks. Un poquito de respiro porque estaban en negativo y lo estabais viendo. 3 por debajo del negativo. Ahora se ponen 2 por debajo del negativo. Trey ya un 30 puntos y 8 asistencias para Fresquito. Ice, Trey, Kawaii, Leonard. Jugó este partido, pero perdieron los Clippers. 29 puntos para él con 7 rebotes y 4 asistencias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que ya le hayáis dado al like, por supuesto. Yo vuelvo para atrás como siempre. Madre mía, cuántas cosas hemos tenido. Yo vuelvo para atrás como siempre para recordaros. Dale like más si te ha gustado este vídeo, si te gusta este tipo de contenido, si te gusta este canal, pues ya sabéis, una buena suscribida abajo en el botón suscribirse, metiendo el triple, por supuesto, por ahí atrás en esa canastita. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego, triplistas! ¡Gracias! 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 0.3 ¡Gracias!